¡SUSCRÍBETE! ¡Y buenísimas a todos chicos y chicas! ¡Pero bueno! ¡Bueno! 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 ¡Saluditos a todos y a todas! ¿Pero dónde nos encontramos hoy tío el manquitillo? Bueno gente pues estamos ahí con las tartitas estas. Estamos en el pancaje Empire Tower Tycoon. Y tenemos nuevos codiquitillos en este nuevo juego. Que la verdad lo está jugando tremenda gente. Y vamos a ir a por ellos. Pero como siempre lo primerísimo de todo. Ya sabéis pegarle un pedazo de like al vídeo. Suscribiros al canal que me ayudáis muchísimo. Y seguirme a mi cuenta de Roblox. ¿Para qué? ¿Para qué tío? Pues para jugar juntitos en los direttillos. Y vamos a ir a por esos codiquitillos tío el gafitas. Bueno gente ¿dónde tenemos que ir a colocarlos? Ojo tenemos que ir al ticket que tenemos ahí en el lado izquierdo ¿vale? En teoría lo tenemos así en menú ¿vale? Pinchamos a menú y nos vamos al ticket de promo ¿vale? Le pinchamos ojo y aquí ponemos esos códigos. Vamos a ir a por el primero y os digo lo que nos van a dar. ¡Se viene! Y el primer codiquitillo extra. YUM, YUMS. Ojo respetar mayúsculas y minúsculas. La E de extra en mayúsculas. La Y de YUM en mayúsculas. Y la Y de YUMS en mayúsculas. Todo juntito. Y este código nos va a dar 5000 YUMS. Bueno, bueno, lo copiamos y lo canjeamos. ¡Ujú! A ver, ahí está chicos. Promo código SUCS. Se agradece. Y vamos a por el siguiente y último codiquitillo. Así que suscribiros, activar la campanita. Porque seguiremos poniendo más códigos de este pedazo de juego. Vamos a por él. Y ojo con el último codiquitazo. OBI BOTS. 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 10. Todo junto. Respetar mayúsculas, minúsculas. Tillo pesado. Y este código, chicos, nos va a dar aumento también de dinero. Lo copiamos y lo canjeamos. ¡Aloquillo! ¡Ahí está chicos! ¡Aplicado! ¡Uh! Nos han dado. Mirad, por 2 de dinero me imagino que será durante 10 minutitos. Y por 2 de esto, que no sé lo que es. También por 2. Bueno gente, pues espero que se hayan valido los códigos. Ya sabéis, un super like. Suscribiros. Y nos vemos. ¿Dónde Tillo el manquitillo? ¡Uy, uy, 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 uy! ¡En los directillos! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Chao! ¡Adiós! 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 ¡Adiós!